Tenemos la posibilidad de dialogar con el hijo del viento patagónico, como le gustó bautizarlo con Blas Posa. Bueno, bien, le lo saludamos a Blasuda, que está pasando su mejor momento desde que llegó a Talleres en este fin de año. Bueno, Blas, un partido dificilísimo, en que Talleres quizás no jugó su mejor fútbol, pero fue un minuto de preciosos de arriba y llegaste a la victoria. Sí, fue un partido complicado. Tuvimos los primeros diez minutos, donde fuimos intentos, manejamos la pelota. Y después nos desordenamos un poco, ellos empezaron a jugar, el cinco se empezó a soltar, empezaron a aparecer los espacios para ellos. Así que cambiamos el sistema y bueno, hasta el final del final del tiempo tratamos de aguantar la silla. Y después yo creo que en el segundo tiempo se dio otro carácter, empezamos a ganar la segunda pelota. Empezamos a, por ahí, a controlar un poco más el balón y a encontrar algunos espacios que en el primer tiempo no habíamos tenido. La primera mitad, quizás, del partido se tocó jugar de delantero y la segunda mitad ya de volante por derecha. ¿Sentís que eso te daba una facilidad? ¿Sería un poquito más versátil en la posición? Sí, para colaborar en lo que mi compañero y el cuerpo técnico me necesite. Por ahí cuando el sistema es 4-3-3 y tengo que jugar de extremo lo hago. Y cuando hay que acomodarse para empezar a agarrar la pelota, también puedo ser un segundo a punta. Y bueno, la verdad que me siento cómodo de las dos maneras. Aunque hoy creo que no tuve el mejor partido. Pero bueno, creo que fue lo mejor para el equipo porque encontramos en una pelota parada el gol del Bocha y la verdad que nos vamos muy contentos por los tres puntos. Por primera vez te tocó jugar todo el partido. ¿Cómo lo sentiste? Bien. Uno siempre quiere seguir mejorando. Ahora viene la pretemporada. Yo creo que con una pretemporada todo el grupo va a quedar dispuesto. ¿La Copa Argentina es lo que tiene en la cabeza ahora? Son objetivos que van apareciendo. Bueno, nosotros las primeras cinco fechas no podíamos pensar nada más que en el promedio. Y hoy estamos pensando en una Copa Argentina. Así que eso es muy meritorio para este grupo que nunca ha dejado el pecho. Núñez. Núñez. Si anda por ahí, pregúntale a sucio el adaptamiento de la categoría. ¿Qué opina de la categoría que recién ahora él está encontrando la vuelta con el ritmo de rodaje que está teniendo? ¿Qué le parece el tema de la categoría? Porque es algo nuevo y novedoso también para él. Nos consulta Ariel Pinamore. ¿Cómo te sentiste con el adaptamiento de la categoría? Si ahora te sentís más adaptado, ¿cómo fue? Sí. Hoy ya me siento que estoy un poco más a la altura. Por ahí la primera fecha me costó un poco. Se notó porque a veces quedaba fuera del banco. Y después, bueno, a base de esfuerzo, entrenamiento, confianza que me dio esta gente de Copa Argentina y de Copa Técnico. Hoy tengo la posibilidad de, como hiciste, sumar 90 minutos. Y esto quiere decir que ya estoy afianzado, que estoy a nivel de esta categoría. ¿Qué cambios notaste principalmente? El físico. Yo creo que cuando vine, estaba mal físicamente. Y hoy tengo la posibilidad de mantenerme durante 90 minutos corriendo a la par de estos leones. Igual que contra el Peltense, otro caño tiraste para cerrar la entrevista. Sí, son situaciones. Trato de siempre hacerlo para ir para adelante. Y la verdad que, bueno, hoy como es la tenente, hoy, así que son cosas que llevan saliendo en el partido. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Vamos a mandarle saludos a mi familia que está allá en el sur y que siempre están pendientes a la transmisión. Pregúntale quién es Charlie Sosa. ¿Quién es Charlie? Porque nos suele mandar mensajes también de Charlie Sosa de Rautón. Mi papá, mi papá. No le conteste más. No le conteste más. Acá hay una palabra de Rautón Sosa.